La PPMS, o pastilla para la mañana siguiente, es un método anticonceptivo de emergencia. Es decir, que debe ser utilizado únicamente para prevenir embarazos no deseados, como resultado de una violación o cuando no se está segura de la eficacia del método de planificación utilizado. La especialista en ginecobstetricia, Xochitl Centeno, de la clínica ICHEN en Managua, asegura que se ha hecho un abuso y mal uso de estas píldoras. Se utiliza con el fin de retrasar la ovulación o lo que es lo mismo, pues evitar el embarazo dentro de las primeras 24 hasta las 72 horas, que es el tiempo límite. Se menciona hasta las 150 horas, pero con el pasar de la hora va disminuyendo su nivel de efectividad. La píldora del día después actúa sobre la ovulación, evitándola o retrasándola. También parece alterar el movimiento de los espermatozoides dentro del aparato reproductor femenino. Lo que hace es una reacción química a nivel del útero. El problema es que tenemos que el óvulo de nosotros vive 24 horas y el espermatozoide puede vivir hasta 72 horas dentro del cuerpo humano. Entonces no sabemos realmente en el momento en que se puede dar la concepción. A lo mejor no se ve en el momento que uno tiene relaciones, sino días después, que eso está descrito en la literatura. El problema es que las pacientes, como se llama de la mañana siguiente, creen que tienen que esperar 24 horas. Entonces se la toman mal. Lo ideal y eficaz es tomarla dentro de las primeras 6 horas, que uno está consciente que tuvo una relación sexual. y como trae dos tabletas, la otra se repite 12 horas después de que se ingiere la primera. Su uso constante e inadecuado puede desencadenar en un desorden hormonal en las mujeres. Por ende, el ciclo menstrual puede variar entre algunos de los síntomas adversos. Ya no vamos a tener un ciclo menstrual regular. Vamos a andar perdidas con la cuenta de nuestro ciclo. Y no solamente eso, sino también el hecho de que estamos mal acostumbrando al cuerpo a una hormona y es una hormona exógena. Y nosotros también sabemos que tienen sus contraindicaciones. Si tenemos varices, enfermedades acidopécticas que la gente llama gastritis. Entonces estamos dándonos un medicamento donde sabemos de que no vamos a tener una seguridad absoluta. Y en el peor de los casos, el embarazo, pues, porque no se debe tener un uso constante de ella. No hay que abusarla, pues, como su nombre lo dice, es un método de emergencia. La especialista recomienda escoger un método anticonceptivo habitual para evitar los embarazos no deseados y utilizar el preservativo para evitar enfermedades de transmisión sexual. Michelle Polanco Alvarado, Voz TV.